¿Cómo podemos involucrarnos en la clase de música? ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos trabajar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué le podemos brindar? ¿Qué podemos sumar a la calidad de vida, a la calidad de la clase, a la calidad de la participación conjunta? Y la verdad es que no hay una respuesta unívoca y esto tiene que ver con que somos dos personas diferentes, que tenemos necesidades diferentes, gustos diferentes, perfiles sensoriales diferentes. Entonces realmente esto es conocer a la persona, observarla e intervenir. Tal vez puede ser prueba y error porque a veces no contamos con las herramientas suficientes. Pero considero que entre todos podemos tejer una red en donde podemos comunicar nuestras experiencias, algunos de nuestros conocimientos, pero fundamentalmente organizarnos para ver cómo llevar adelante esta tarea. Me parece que es fundamental en principio realizar un lazo con la maestra que los tiene de lunes a viernes toda la tarde o toda la mañana. ¿Para qué? Para intercambiar información, para intercambiar conocimiento, que ese conocimiento sea enriquecedor para la persona en definitiva y también para el grupo. Entonces eso es primordial. Una segunda recomendación que tengo es el trabajo con pictogramas o usar apoyos visuales. Eso ayuda un montón. En general los niños con TEA pueden llegar a necesitar que le adelantemos qué es lo que vamos a hacer. Por eso tener pictogramas en donde podamos señalar, bueno ahora viene la clase de música y la clase de música consta con nuestro saludo, con la actividad y con la despedida. Eso puede llegar a organizar mucho a la persona. Puede facilitar la tarea de ubicarse en el espacio, de saber qué es lo que se va a trabajar, de predisponerlo de otra manera. Otra de las cosas que podemos hacer es con pictogramas también señalar el espacio que vamos a utilizar. Si vamos a trabajar en el piso, si vamos a bailar, si vamos a cantar. También reforzar la comunicación con pictogramas. Y esto es el silencio que no solo acompañamos con gestos, sino que acompañamos con una imagen que vaya al lado de nuestro gesto. También no solamente con el silencio, sino que vamos a levantar la voz, vamos a hablar bajito. Tratar de facilitar todo lo que tenga que ver con barreras de comunicación, que es lo que estábamos hablando. Poder observar estas barreras e intentar usar algunas variables que faciliten la tarea, que faciliten el encuentro. Otra de las cosas que me parecen fundamentales para nuestra clase de música es trabajar con canciones y que esas canciones tengan su imagen personal. Esto lo podemos crear nosotros, podemos ver si ya existe. Pueden fijarse que hay páginas que trabajan con este tipo de comunicadores o pictogramas. Y a mitad de año se puede empezar, digo a mitad de año, cuando ya tengamos un repertorio bastante amplio, podemos empezar a armar una carpeta en donde la persona pueda elegir esto de facilitar la comunicación. Bueno, si no me puede decir verbalmente qué canción quiere escuchar, probablemente sea más fácil señalarme en la imagen que va a querer escuchar. Otra de las cosas a tener en cuenta, y esto también parte de la experiencia, y esto es probar y no es una receta mágica, es fundamental el trabajo personalizado. Poder trabajar en grupo, pero también salirse un poco del grupo y trabajar con la persona que lo necesite. Un rato, una mirada, trabajar las habilidades de atención conjunta, y esto se puede lograr en un sistema triangular, en donde está el docente, el objeto, que puede ser un juguete, un instrumento, o una canción que medie, y el niño. Y además, no solamente se está trabajando con esta persona, sino también esta cuestión de la que hablábamos cuando hablamos de educación inclusiva, de el generar una red, el generar una red solidaria de pertenencia, que el grupo pueda tomar conciencia de que la diferencia está bien, y que a veces la diferencia nos tiene que permitir hacernos un ratito a un lado para poder darle lugar a ese otro que necesita otra cosa. Por último, y esto es un tema por ahí más complejo, pero se los dejo para que puedan empezar a investigar, a leer, son los perfiles sensoriales. Los profesionales que trabajan con los perfiles sensoriales, en general, son los terapistas ocupacionales. Es una rama de esa profesión. Pero bueno, pueden averiguar más o menos qué es, y tiene que ver con que todos tenemos perfiles sensoriales diferentes. Por ejemplo, en el sistema auditivo, hay personas que son hiposensibles o hipersensibles. Hay una tendencia que las personas con TEA sean hipersensibles, no necesariamente es así, es una tendencia, con lo cual puedan molestar los ruidos fuertes, mucha cantidad de estímulos auditivos, determinados sonidos que sean muy estridentes, o puede ser que sean hiposensibles y que necesiten el sonido, el bullicio. Bueno, habrá que observar estos perfiles para ver de qué manera podemos trabajar y cooperar también en conjunto, porque si les molesta el bullicio, podemos trabajar en conjunto los volúmenes y reforzar, bueno, a qué nivel de intensidad podemos trabajar. También podemos evaluar el sistema vestibular, que tiene que ver con el movimiento. No vamos a una persona hipersensible a ponerla a moverse, a girar, porque le va a hacer mal. También podemos estimular el sistema táctil, depende si lo estimula para bien, puede ser hipersensible y que no le guste tocar diferentes texturas. Y también observar el sistema proprioceptivo, que tiene que ver con el manejo del cuerpo, con el manejo de objetos, si es muy de agarrar, de golpear, de la necesidad de estar todo el tiempo moviéndose, o si por ahí le cuesta sostenerse, es como más laxo. Bueno, tener en cuenta todas estas variables, tener en cuenta si la luz le molesta, si podemos hacer la habitación más tenue, trabajar de una manera más cálida, tratar de que el ambiente sea un poco más familiar y agradable para estas personas. Estas son algunas de las recomendaciones que pienso que pueden ser muy fructíferas para tener en cuenta, para poder observar, para poder intervenir, para hacer que se involucre, para involucrar a los otros en esta tarea que en realidad es de todos. Así que ojalá que esta información les sirva, lean, que leer siempre sirve. Por supuesto que después a la hora de hacer, ahí está la verdad, en cada persona, en cada necesidad, en cada encuentro. Cualquier consulta, pueden dejar sus comentarios. E insisto con esto, intentar dar una respuesta a esta pregunta, entre todos intentemos colaborar, charlar, dialogar y enriquecernos con la experiencia de cada uno.